Muy bien, noche maravillosa aquí en el Centro Jubilados y Pensionados de Arribeño, justamente, porque bueno, está de festejo el Club Huracán, despidiendo este 2023, estamos con Gastón Zanassi, uno de los integrantes de la Comisión. Gastón, ¿cómo estás? Hola Martín, hola Johnny, Nelson. Bueno, aquí estamos haciendo el cierre del año con las divisiones inferiores y bueno, muy contento por el campeonato de la octava división. Bien, un año fructífero, siempre divisiones menores por ahí, a pesar de no obtener títulos, en este caso tuvieron de octava. Lo importante es que los chicos se desarrollen, jueguen, se diviertan, creo que esa es la mayor iniciativa que tiene la entidad, ¿no? Sí, la verdad que sí Martín, fue un año largo, lindo, a mí me gustó el campeonato, por ahí a uno no le gustó mucho porque se hizo muy largo todo, pero bueno, los chicos la verdad que se arrancó allá en abril y se terminó en diciembre. ¿Conforme con el campeonato o ser el primero que me dice eso? No sé si conforme, pero nosotros cuando arrancamos en la liga allá en abril empezaron y no estamos muy de acuerdo algunos, pero bueno, lo que queríamos, todo que los chicos jugaran la mayoría de partidos y bueno, sí, a lo mejor ahora hablar con alguno de los profes o algo, no le gustó mucho el campeonato porque fue largo, pero bueno, el año pasado algunos también se quejaron porque habían jugado pocos partidos algunos de los chicos. Bien, contanos quiénes son los integrantes de la comisión, de los que te acordás, Tony, y bueno, obviamente quién te acompaña. Bueno, Martín, acá Emiliano Costanzo, Gustavo Rosevi, Martín Colombo, Césica Bobetti, Mariana Roche, Rubén Alonso, Eber Ariati, y bueno, y siempre alguno se suma para ayudar y dar una mano, como en el caso de agradecerle a los asadores, a Gómez, a Hernán Gerpeli, Germán Oliveira, que me olvidaba, y bueno, Ramón Lázaro, que siempre nos da una mano en el año, y bueno, a toda la gente que nos da una mano y nos ayuda, a los sponsors que nos ayudaron con la camiseta, y a toda la gente que siempre nos da una mano y colabora. Sí, seguramente padres también que se suman, el agradecimiento es muy grande, seguramente para todos. Bueno, estamos con Emiliano, Emiliano, bueno, muy buenas noches, realmente vemos el salón repleto, un año que seguramente fue de éxitos en el sentido del trabajo, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches a ustedes, muchas gracias por venir, por dejarnos mostrar un poquito lo que somos. Sí, la verdad que fue un año para nosotros exitoso. Nosotros siempre decimos que no somos una subcomisión, sino que somos un grupo de papás que nos juntamos para trabajar. Fue un año en el que siempre pregonó, digamos, el camino y no el objetivo. Si bien tuvimos la suerte por ahí de consagrarnos con una división, siempre apostamos a que los chicos aprendan, y bueno, y eso fue lo que pregonó este año. Como dice por ahí Nelson, siempre el resultado por ahí es anecdótico, acá lo importante es la formación, que los chicos crezcan haciendo deportes, que se relacionen, que generen un grupo lindo, ¿no? Sí, seguro, seguro. Nosotros a principios de año siempre el primer planteo que nos hacemos es qué es lo que queremos para los chicos. Nosotros lo que queremos es que los chicos aprendan a jugar al fútbol, que participen, y bueno, contamos con aproximadamente 110 chicos en el club, y eso es lo importante. Fuimos competitivos porque clasificamos con las tres categorías, que jugaron por puntos, y bueno, como te dije, por suerte una se consagró campeón. O sea que para nosotros eso es muy positivo, un saldo positivo. Sí, el campeonato es una caricia al alma, es una motivación para los chicos más que nada, que toda competencia uno la quiere ganar, ¿no? Sí, sí, seguro. Cuando ya estás en las instancias finales, digamos, todos quieren ganar. Pero bueno, ya te digo, el camino es lo que más nos interesa, es cómo llegaron los chicos a clasificar, a competir. Siempre tratamos de que jueguen todos los chicos, y bueno, eso fue lo que primordó, digamos, durante el año. Después, cuando llegaron las instancias finales, sí, seguramente, todos queremos ganar, pero bueno, fue un año largo, y pudimos lograrlo, digamos. Lo que por ahí se destaca y se caracteriza mucho en Huracán, que la mayoría de estos chicos seguramente lo vamos a ver en algunos años en primera división. Sí, sí. Nosotros los hinchas de Huracán siempre, viste, nos creemos por ahí los mejores, y eso por ahí es lo que tiene de buen Huracán. Nosotros, bueno, somos un club en el cual recién ahora está comenzando a funcionar una mutual, es todo a pulmón, sí, nosotros todo el dinero o todo lo que implique para poder hacer fútbol es trabajo de los papás, sí, nosotros no recibimos dinero de ningún otro lado. Nos subsidiamos todos nosotros trabajando. Entonces, es muy importante esto que vos resaltás, porque yo creo que los chicos eso lo ven, y cuando llegamos a las divisiones mayores, poder tener la cantidad de jugadores de acá, del pueblo, del club, ese es otro objetivo cumplido y es otro logro para nosotros. Tony, bueno, contanos cómo va a ser la noche. Bueno, ahora se da la bienvenida a todos los hinchas del Verde, se hace un videíto y luego se desgusta la cena, y después va a haber una entrega de premios para todos los jugadores, cuerpo técnico y algunos dirigentes. Así que una noche magnífica. Gracias por la invitación, y bueno, a disfrutar y a pensar en el año próximo, que seguramente también va a estar colmada de éxitos. Sí, Martín, la verdad que sí, bueno, desde ya agradecerles a ustedes por haber venido, desearles una feliz noche buena y feliz año nuevo, y el año que viene nos vamos a encontrar unidos seguramente. En una cancha de fútbol, felicidades Emiliano. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarnos mostrar lo que somos un poco.